y aquí sabios qué tal cómo están pues ya tenía buen rato que no usaba este fondo para grabar que no me daba el tiempo para hacer un vídeo en forma estoy preparando una serie de cuatro vídeos para que se vayan haciendo uno por semana espero les guste sobre diferentes temas en cuanto a movilidad la comparación de los aeropuertos de el aifa el aeropuerto de filipe ángeles con el lo que iba a ser el naisim el de texcoco y demás entonces se vienen buenos vídeos que espero les gusten me ayudan a compartir seguir creciendo y pues nada en esta ocasión voy a hablar de un poco de arquitectura pero no tanto como una arquitectura formal saben sino el rol que tiene un arquitecto ante un usuario y como el diseño debe ser realmente colaborativo participativo como le gusten llamar hace un mes y medio casi dos meses me me pidieron la opinión de una ampliación de una vivienda habitacional esto para una señora de la tercera edad con problemas de diabetes hipertensión y movilidad reducida ok es importante que sepan que este era el usuario principal de ese espacio saben entonces en una vivienda de dos niveles planta baja planta alta y como normalmente se hace en muchas casas duplex en méxico todo lo que es áreas privadas habitaciones y sanitarios baños están en el nivel de arriba entonces el hecho de subir escaleras y bajar era desgastante para esta persona recordemos que debemos de diseñar conforme a las necesidades del usuario no que digan cliente esa palabra un poco ambigua vámonos a basar en el usuario bueno entonces la situación es tiene un patio frontal en el cual quiere ampliar para crear un cuarto una habitación ahí que cumpla con los servicios de baño sanitario de baño sanitario aseo recámara y closet entonces es simple o sea el concepto era básico ampliación el concepto de ampliación pero yo en mi rol como arquitecto me puse mucho a debatir que no era muy viable la propuesta que ellos tenían en un principio si en el espacio pero no en la forma por temas de ventilación y temas de iluminación entonces hablando con la señora vamos diseñando o sea yo voy dando la parte técnica y me va diciendo como que le gustaría y se va creando es una sinergia muy muy padre el que puedan diseñar así entonces yo dije no es que necesitamos poner una ventana de este lado y otra ventana de este lado para que existe realmente una ventilación al menos cruzada porque si no el aire nunca va a circular de forma adecuada entonces recordemos que la ventilación para temas de vivienda es sumamente importante después estamos con el tema de la ventilación del baño yo desde un punto decía en la ventana del baño no tiene que dar hacia la calle sino a un costado tal vez por el tema de la fachada visual no no corresponde en geometría y demás después sacrificamos esa parte de la estética visual por la función que al final de cuentas una ventana hacia la calle iba a ser funcional porque ventilaba y esto se resolvió de una forma muy fácil dijo que quieres ventilación quieres iluminación yo también te propongo algo muy simple cambiemos el baño de ubicación yo lo proponía en un lado izquierdo y ella lo propone de un lado derecho al final de cuentas lo analizamos y funcionaba del lado derecho y funcionaba visualmente no era lo más adecuado en cuanto a la fachada saben pero funciona la persona pues quedó convencida con la propuesta no sé si feliz pero convencida así entonces es a lo que voy voy a dejar aquí un poco de los procesos de diseño y el boceto como se hizo en un papel de estraza medidas como es que fuimos viendo el espacio y las necesidades que requiere cada espacio como transformamos una ventana bueno transformamos en sentido teórico porque aún no se realiza esta esta obra pero como una ventana la convertimos ahora en una puerta doble hoja para personas con movilidad reducida usando para el derecho para que quepa una silla de ruedas para que el moverse con andadera o bastón sea cómoda y las puertas convencionales de 90 80 un metro de apertura no se vuelvan es un obstáculo para la movilidad de esta persona es a lo que voy como analizamos las rectorias solares porque aunque sea un cuarto una habitación no nada más hay que verlo como un cuarto hay que verlo como que es el recinto el espacio donde esta persona va a habitar y va a crear o va a desarrollar sus sus actividades diarias por lo tanto hicimos algo bueno se me ocurrió yo quería ventilación e iluminación ella también pero no entendía muy bien cómo estaba la trayectoria del sol conforme a las fechas entonces para las fechas de diciembre que el cuarto se vuelve más frío la habitación es más fría utilizamos radiación directa por losa esa es infalible pero en la luz que pasa cuando el sol está dando una incidencia no no vertical sino casi horizontal decidimos que el muro de enfrente que es un muro de colindancia con el vecino se pintara totalmente de blanco ¿por qué? porque la luz que va a iluminar ese espacio esa área de muro va a ser reflejada de forma directa sin perder tanta iluminicidad hacia el interior de ese cuarto por medio de las ventanas por lo tanto se mantiene un hábitat caliente en confort claro y se mantiene iluminado entonces la ventana que se proponía hacia el patio funciona para ventilar y para iluminar para el punto en el que ya son más de las 4 o 5 de la tarde el sol ya no incide de una forma directa entonces tenemos que buscar la iluminación por permanencia decidimos irnos por un domo básico el domo después se descarta porque dicen también quiero ampliar la recámara de arriba hacia esa extensión que voy a hacer dijimos ok se puede estructuralmente se puede pero ya tendríamos un conflicto porque la habitación ya sería fría en ciertas épocas del año y ya no tendrá la iluminación adecuada que a uno le gustaría entonces el usuario dijo sabes que cumple ya con la iluminación la ventilación la cumple de una forma pues no al 100% adecuada pero funciona y quedó en ese término se realiza la habitación la extensión la expansión como se concretó en esa reunión se da a la parte técnica como ya les dije el usuario aporta lo que necesita siempre váyanse a las necesidades del usuario nunca diseñen o quieran imponer diseños sobre las necesidades del usuario cuando uno impone actividades en las necesidades del usuario créanme que su diseño no va a funcionar por más que ustedes lo hagan bonito bonito o quieran hermoso bello que resista y demás no va a funcionar porque al final de cuentas es como si ustedes estuvieran obligando al usuario a crear actividades que no están dentro de su rutina por lo tanto vamos otra vez a cuestiones de política de vivienda es necesario y por eso esos programas gubernamentales de autoconstrucción asesorada o de forma técnica se me hacen pues adecuados buenos ¿por qué? porque realmente se crean espacios para las actividades humanas que es lo que hace el arquitecto diseña espacios para las actividades humanas de las personas que ahí habitan entonces como les dije vamos a dejar las imágenes de la proyección, las sombras, lo hice en Sketchup de forma rápida tengo el boceto a mano y vean que es una sinergia bien padre cuando realmente conocen a su usuario, al cliente se dan el tiempo de conocer un poquito más de sus actividades y deciden realmente diseñar para eso y al final de cuentas uno también cobra por su trabajo de forma justa, de forma honesta y el usuario queda satisfecho con los servicios de un arquitecto que están contratando ya sea para supervisar la obra, para supervisar solamente el proyecto ejecutivo, incluso como un asesoramiento técnico es cuestión de compartir conocimiento a final de cuentas creo yo pues bueno, por mi parte es todo Arquistaurio, sé que no es un tema muy relevante que a muchos tal vez no les importe o no les interese tanto como otros temas de movilidad, energía tipología, morfología de arquitectura y ese tipo de temas pero es algo que me gustó compartir, me gusta compartir con ustedes para que vean que el arquitecto no solamente se encarga de trazar las líneas que llegue el ingeniero, que con los ingenieros no tengo ningún problema haga cálculos estructurales, que el arquitecto también hace o hacemos cálculos estructurales y que el cliente a final de cuentas decida ese tipo de pensamiento ya se hace un poco rudimentario, arcaico, ambivo ya estamos en tiempos en los que realmente la parte comunitaria debe de sí debe salir adelante y demás pues como les dije, por mi parte es todo, nos vemos, cuídense